Nunca se imaginó cantar, pero su estilo lo convirtió en el líder de la agrupación más exitosa del regional mexicano en Estados Unidos y América Latina. En la escuela había como tal la materia de canto, tienes que pasar enfrente a cantar. Yo puras reprobaciones en esa cuestión, a mí me daba temor salir a cantar. Su físico e imagen sexy rompieron con el prototipo del cantante de banda atractivo. Me sentí muy humillado que yo no podía pasar a recoger un premio y quería que pasara a Ramiro, porque realmente Ramiro era el galán del grupo. Pero después me he sentido y me siento orgulloso de mi imagen, de mi persona, de ser un indio muy mexicano. Por décadas mostró su fraternidad con sus compañeros, pero su liderazgo le causó envidias, traiciones y rupturas. Empiezan a surgir el celo profesional, porque aquí te siguen más la mujer y a mí no. Es un liderazgo que nosotros no buscamos, pero muchas veces ese tipo de cosas no son muy bien vistas por los demás. 14 millones de discos respaldan la huella artística de Bronco, pero recuperar el nombre que convirtió su música en una leyenda resultó su peor lucha. Hoy por hoy el nombre tú se lo compraste a Oscar. Me vuelvo a recalcar, el negocio es el negocio y tienes que entrarle o te quedas afuera. Y desde Nuevo León conoceremos los desafíos en la nueva generación de Bronco. Él en ningún momento en toda su carrera de música ha parado de hacer música y yo creo que ese es el gran ejemplo que hemos tenido de él. La ciudad de México, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Terminal 2, 7 de la mañana. Ya me voy chicos, son casi las 8 de la mañana y ellos se preguntarán ¿por qué han levantado tan temprano? Pues porque ya me voy, me voy a Monterrey con un gigante, un gigante de América que va a abrir por primera vez las puertas de su hogar, de su rancho, nos va a presentar a sus hijos, vamos a platicar de todo con él. Es Lupe Esparza de Bronco, por supuestísimo. Así que nos vemos, ya me están llamando, ya me voy directamente, aquí está mi pase de abordar y vamos a mi tierra, Monterrey. Rancho El Relincho, municipio Marín, Nuevo León, 9 de la mañana. Hola gente hermosa, soy su amigo Guadalupe Esparza de Bronco, un saludo desde el rancho El Relincho. Estoy esperando a Mimi, se supone que viene volando desde México, espero que llegue con bien y a tiempo, y ya son las 9 de la mañana y estoy esperándola y yo soy muy desesperado. Si no llega la vieja a la hora que me dijo, yo pinto, pinto raya. Ya llegué, ya llegué, ya llegó, ya llegamos a Monterrey. Rancho El Relincho, municipio Marín, Nuevo León, 10.30 de la mañana. Sigo aquí esperando a Mimi, pero estoy feliz porque ya me comunicaron que ya viene en camino, entonces estoy feliz por ello, mientras aquí estamos bañando los caballos, estamos, es mucha gente. Mi querido Alonso, mi amigo que me ayuda aquí, está lavando este semental que se hace llamar, ¿cómo se llama Alonso? Viento Negro. Ah, Viento Negro, sí sabía, Viento Negro. Estos animalitos tiene uno que cuidarlos muchísimo y así lo hacemos aquí en El Relincho. Ya llegó, ya llegó, se vio el bailador, llegó, llegó, se vio el bailador, ya llegó, se vio el bailador. Así de ladito, mira. Qué gusto, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Y yo tengo que decir que vengo en fan porque estoy aquí con Guadalupe Esparza, Dolores. Ay, hermosa, qué placer que estés aquí con nosotros. Oye, qué placer para mí, o sea, estoy hasta nerviosa, manis, mira, toca a mí, manis. No, hombre, yo estoy más nerviosa que tú. Qué emoción, gracias por recibirnos además en tu espacio, este es tu rancho. Yo le llamo Rancho para que se escuche como muy imponente, un rancho de 500 hectáreas del señor Lúpez Parza. Este, no es ni media manzana, es una quintita, pero yo le puse así el relincho por mis caballos, nada más, eso es lo que tengo. Pero feliz de la vida que estés aquí conmigo. Dice que es una quintita, pero si es un rancho bien bonito, los caballos, Lúpez, están increíbles. Y de verdad, gracias por invitarnos a tu intimidad. Claro. La música de Bronco ha pasado los años, fronteras, los tiempos, ya ha sobrevivido de una manera impresionante. Estás orgullosísimo, ¿no? Nos tocó en nuestro tiempo sembrar en tierra realmente fértil. Ajá. ¿Cómo surgió este amor por el trabajo y por la música? Yo procedo de un ejido de Durango que se llama Hermenequil Lugaleana, pueblito pequeñito, con pura tierra, sin luz, sin agua, el agua era de pozos, todo ese tipo de cosas. Y viví en ese ambiente. Yo aseguraba que ese era el mundo total. Yo no sabía que había trenes, que había aviones, que había carros, ese tipo de cosas. Entonces, yo en ese mundo tan reducido, yo era feliz con mi niñez tal vez inocente e ingenua. A la edad de siete años, casi ocho, mi papá decide traernos a Podaco, Nebulión, a Monterrey, Nebulión. Te confieso que la música no estaba en mi camino. En la escuela había como tal la materia de canto. Tienes que pasar enfrente a cantar. Yo puras reprobaciones en esa cuestión. A mí me daba temor salir a cantar. Yo ni siquiera sabía que cantaba mi ídolo de ídolos, don Antonio Aguilar. Pero no como decir, yo voy a seguir el camino de don Antonio Aguilar. No, no, no. Simplemente me alimentaba. Trabajaba en una empresa como obrero de tarde, de noche y de día, a mucho orgullo. Y la música me empezó a jalar. Empezaron a correrme de las empresas donde yo trabajaba porque yo me iba a tocar. Me ponían un ultimátum, la música o el trabajo. Dice, bueno, pues por lo pronto la música, al cabo del rato me busco todo trabajo. ¿Y cuál fue la primera vez que dijiste, fíjate que sí me late cantar y además soy bueno? Ya habíamos pasado secundaria, ya estábamos en otra etapa, ya tuvimos nuestra primera presentación ya cobrada, que cobramos 50 pesos. No, pues una fortuna. Con una fortuna. Rentábamos equipo para poder tocar y salíamos poniendo de nosotros para la renta. Y cuando yo empecé a sentir que la gente volteaba a ver quién cantaba. Yo lleno de terror y pena con la cabeza agachadita y ese tipo de cosas. Y empecé a sentir yo esa comunicación corporal de la gente de aceptación. Y yo dije, bueno, tal vez no lo hago tan mal. Yo veo que a la gente le agrada, aplaude. Iniciamos Bronco. Empieza Eric, que en paz descanse con teclado y acordeón. Con él hicimos los primeros éxitos de Bronco Sergio el Bailador, que te han visto llorar y muchas más. Javier, obviamente, y mi querido Choche y yo en servidor. Eso, esos éramos los cuatro. Pero de repente ustedes llegan con Sergio el Bailador, que ahí fue donde todo México, en principio, nos enamoramos de Bronco. Viene Sergio el Bailador después de 15 años de tocar piedra, de costear nosotros mismos nuestras propias grabaciones con el trabajo que hacíamos al lado. Y a punto ya de también no colgar la guitarra, seguir tocando en fiestas, bodas, quinceañeras, que teníamos mucha demanda en ese aspecto. Pero nosotros lo que buscábamos era un reconocimiento más importante a través de discos, de formar un estilo propio. Después de eso vino Sergio el Bailador. Ese muchacho era flans de nosotros. En cualquier lugar que íbamos a tocar en algún evento o baile, él estaba ahí junto con su novia. Y te juro que en muchos de esos lugares no había nadie más que él y su novia. Y así fue como surgió una canción que escribí en el camión, en la ruta de aquí a Monterrey, donde yo trabajaba en la obra. Y no era el ingeniero. En el boleto empecé a escribir las primeras cifras de la canción. Pude haberle puesto Lupe el Bailador, sería lo lógico. O Choche el Bailador. Yo le puse Sergio el Bailador en honor a él. Porque la verdad lo sentía tan apegado a nosotros. Y de ahí surgió la canción. Inclusive en su momento lo llevamos a que bailara con Verónica Castro en aquellos años. Para que la gente conociera a Sergio el Bailador. También descubrimos a un hombre bien sexy, mi Lupe. ¿Un hombre de dónde es sexy? Sí, sí, sí. Porque te gustaba salir así como encueradillo. No, no, no me gustaba. A veces me lo pedían así. Y yo éramos un grupo que nos dejábamos manejar. Cometimos muchas estupideces en su momento. Nos decía, por ejemplo, nuestro representante. Muchachos, ustedes les preguntan su edad. Tú, Lupe, tienes 26. Y tú tienes 30. Y así. Y aparte de eso, solteritos. Solteritos. Y obviamente tú tenías tu familia, tenías tu esposa. Jamás mencionar a tu familia, a tus esposas, en toda la cuestión de entrevistas y todo ese tipo de cosas. Nos lo pedía la gente que nos manejaba. Y nosotros pensábamos que así era lo correcto, que así tenía que ser. Y así es como nos dejamos manejar nosotros. Y me ponían que me abriera la camisa. Obviamente estamos hablando de hace 40 años más para atrás. Y lo hacía. Y sentía que era parte de esto. Había una revista que se llamaba Somos. Me mandaron hacer una sesión fotográfica con engaños porque me decían que iban a sacar una portada de todos los cantantes de los buquis, tigres, temerarios y bronco. Y luego yo llegué ahí a hacer fotos y no había nadie de los otros compañeros. Dicen, no, es que van a venir cada quien por separado y luego los van a montar así. Ah, bueno, está bueno. Y ahí me hicieron lo que hicieron conmigo, fotos sin camisa y ese tipo de cosas. Y luego ya pasa el tiempo y luego un día viendo yo la televisión veo a Guillermo Ochoa. Y decía, aquí tengo una revista, señoras y señores, que se llama Somos, donde están los 50 galanes hispanos más queridos del espectáculo. Pero, pues ahí estaba yo. Que Alejandro Fernández, que Luis Miguel, que Cristian Castro, que Chayano, pura gente muy bonita. Y luego dice, no se les hace, queridos amigos, que 50 son muchos. Vamos a sacar 5. Espero sus teléfonemas. Salían dentro de los 5. Pero tú te convertiste en un símbolo sexual. No, no, ni para cuándo, no, no, no. Ni mucho menos. Yo siempre muy, muy, muy tímido. Muy, de repente está inocente. ¿Cómo fue para ti de ser este muchacho de repente que no podía salir a la calle y que ya eras un ídolo? Yo era el que me quedaba hasta el último, a tomarme la última foto ya con el sol amanecido. Y esa es mi bandera con la que yo ando. Rancho El Relincho, municipio Marín, Nuevo León, una de la tarde. ¿Cómo era tu convivio con los chavos? Con Michoche, con Javier, con Ramírez, contigo. Cuando se empieza un grupo como tal, todos nos cobijamos con la misma cobija. Nosotros llegamos a rentar una habitación con doble cama para los cuatro. Dos en cada cama. A mí me tocaba dormirme con Joche. En esa etapa de todo grupo que empieza, hay esa fraternidad. Hermandad. Es fantástico. Más adelantito que empieza a haber dinero, que empieza a haber ya otros intereses, sin darnos cuenta, creo que tal vez vamos cambiando un poquito nuestra relación de grupo. Empiezan a surgir el celo profesional, la envidia entre compañeros, porque tú tienes más fans que yo, porque aquí te siguen más las mujeres y a mí no. Ese tipo de cositas empiezan a surgir. Que tú decías, dupe el de bronco, ni mí de fans. Es un liderazgo que nosotros no buscamos. El liderazgo te andaba buscando a ti por lo que tú representas. Pero muchas veces ese tipo de cosas no son muy bien vistas por los demás. Con los años ha aprendido. Siempre se habla entre los grupos que mi compadre, que mi hermano y todo ese tipo de cosas. Eso es una mentira. Eso es una falsedad. Existe un negocio. Y como tal hay que verlo. Éramos iguales en cuestión económica. ¿Qué significa eso? Que Choche ganaba lo mismo que yo. Que yo tocaba, cantaba, escribía, bailaba, tocaba el bajo y yo ganaba lo mismo. Y porque yo quise que fuera así. A mí sobraba quien me aconsejara, Lupe, tú debes de ganar más. Mira todo lo que tú haces y ellos no hacen lo mismo que tú. No, yo no quiero así. Y no me van a mover de aquí. Yo quiero que todos seamos iguales. Y a lo demás, cuestiones de actitudes, de sentimientos, de celos, es otra cosa. Ustedes deciden tiempo después retirarse y hacer sus cosas. Pero resulta que cuando quieren regresar, ya no son dueños del nombre. Nunca imaginamos en su momento de que algún día se nos iba a ocurrir o se les iba a ocurrir a mis compañeros que regresáramos. Y el nombre, el nombre se quedó Oscar Flores con él porque nosotros así lo quisimos. Por buenas personas, por ingenuos. Ya no íbamos a necesitar ese nombre. Obviamente Oscar podía haber dicho, no, no, de ninguna manera, muchachos, este nombre es de ustedes. Pero no les cayó en la punta del hígado que les hayan quitado el nombre. No puedo negar que en cualquier parte que yo iba ya como solista, que me vestí de charro, hice todo. Yo era feliz en mi mundo. No se comparaba con el de Bronco, pero era mío. Y empezaron a coquetearme. Yo, dentro de mí, no lo sentía ético al regresar. ¿Por? Por todo un año nos despedimos, hicimos llorar a mucha gente, nos despedimos en el Estadio Azteca. Fue algo histórico y maravilloso. Y al que ahora decir siempre no, aquí estamos otra vez. No sé, había cierta incomodidad de mi parte. Ahora, no puedo negar que en cualquier parte que yo estaba, en cualquier país, la gente me preguntaba, Lupe, los muchachos, ¿cuándo regresan? Por favor, regresen. Entonces el señor Cano, que era mi manager en aquel tiempo, me dijo, Lupe, si algún día va a regresar a Bronco, este es el momento, no más adelante. Yo sabía que ya no era lo mismo la piratería en la cúspide, las compañías disqueras en quiebra, las pocas que había, los espacios en promoción, los medios de comunicación, todo era diferente. Y no me equivoqué, ya no fue lo mismo. Y aparte, sin el nombre, que yo nunca pensé que fuera tan importante. Entonces tomábamos fotos con la gente, los Broncos, auténticos, los cuatro, Joche, Javier, Ramiro y yo. Y el que se tomaba la foto decía, oigan, a mí me gustaba más cuando eran Broncos. Pues, ¿quiénes somos? ¿Los plebeyos o qué? Era increíble el peso que tenía un nombre. No, yo no voy a ir a verlos porque son el gigante de América. Pero somos los cuatro. Bueno, y entonces, pues cuando ya se vio que no era así, que no fue así, y entonces ya empezamos a bajarse del barco, empezando con el señor Cano, que dijo, Lupe, aquí está el nombre del gigante de América, es tuyo, que Dios los bendiga. Y luego se nos va nuestro querido Choche, se retira Javier. Yo dije, aquí se acabó el baronco, ¿no? Y juré que ahí se terminaba el baronco. Entonces yo miraba por ahí a mis trotamundos, a mis potrillos, batallando duro, y en ese espejo me miré yo, eché a volar mi imaginación 30 años para atrás. Le dije, bueno, ¿qué puede pasar? Lo consulté con Ramiro también, que éramos los que quedábamos. Y luego, vamos muchachos, vénganse pues, vamos a ver qué saben hacer, a ver de qué están hechos. Resultaron bravos los muchachos y ahora me traen al puro centavo a mí. Me traen al cien trotando. Y estoy orgulloso de esa decisión que se dio. Yo me hubiera quedado en mi mundo con mi música, tal vez ya me hubiera retirado. Y ya, y mis muchachos batallando con su grupito, para no hubiera sucedido lo que está sucediendo hoy, que somos otro bronco. Nuevo León, municipio Marín, Rancho El Relincho, 1.40 de la tarde. Hace poco salió la bioserie de bronco, que está basada en un libro tuyo. ¿Quedaste contento con esa experiencia, con cómo se manejó esa serie y todo lo que se contó ahí? Quedé contento con que se hayan inspirado en mi libro, en una vivencia real. Obviamente, algunas cosas exageradas ahí. Yo nunca fui un tipo como si fuera el superhéroe del grupo o el vengador, el que reclama todo. Al contrario, ahí me ponen como un superlíder, como un vengador. Ponen ahí a nuestro manager como un supervillano, pero no era tanto así. Y te confieso una cosa, yo no vi la serie. No la vi, preferiría que la gente del público me platicara y que le gustó. Oye, qué bonito. Bueno, eso me alimentaba el alma, pero yo no me atreví a verla. Pero también en la serie se tocó un tema, que es esta discriminación que de repente ustedes sintieron. ¿Cómo lo viviste? Me sentí muy humillado, de que nada sirvió mi labor como cantante, como compositor. Si resulta que yo no podía pasar a recoger un premio que me gané yo como autor del año, simplemente porque no retrataba bien. Ahí te encargo para que cheques ahí y retrate bien ahí. O sea, te dijeron que no podías pasar porque no retratabas bien. Sí, y quería que pasara Ramiro, porque realmente Ramiro era el galán del grupo. Yo me sentí muy humillado, me sentí muy desvalorado. Me sentí nadie que me devolvía al hotel, me puse mis short, mis tenis y me salía a correr ahí por las calles de Miami. Dándole vuelta al asunto que, ¿por qué? Y al final de cuentas, decidieron que pasáramos todo el grupo, porque así ya entra el montón. A lo mejor la cámara no me enfocaba tanto a mí, porque la podía descomponer, cabrón. Pero si eras el sexismo, los objetos que son sos. Yo nunca he entendido, de verdad. Y hay un prototipo, normalmente el cantante o la cantante tiene que ser muy hermosa y muy guapo él. Cuerpos perfectos, obviamente con una voz impresionante. Y yo creo que le dolía que yo haya roto las reglas. ¿Me entiendes? Entonces yo me sentí muy mal, pero después me he sentido y me siento orgulloso de mi imagen, de mi persona. De ser un indio muy mexicano. Y bien guapote, y bien honestote. Tengo pedazos buenos. Ahorita me dices, ¿cuál es? ¡Ay, se puso rojo! ¡Lo puse rojo! No hubiera dicho nada. ¿Viste? ¿Viste? No, cuidado aquí, cuidado. También tenemos a mi Choche adorado, Choche adorado que era el gordito adorable. Sí, y mi querido Choche, que en paz descanse, realmente a él sí lo podía considerar yo como mi gran amigo. Él siempre cerca de mí, siempre apoyándome y yo a él. Él era pura comedera, él le encantaba ese tipo de cosas. Pero la verdad era un tipo muy auténtico y tenía un don muy importante. Él se sabía todas las canciones, todas. De repente, en pleno escenario, de repente te puede pasar. En el puente de la música me arrimaba yo con Choche a la batería. Choche, ¿qué sigue, güey? ¿Qué sigue? Canción mía. Claro, claro. Una canción que yo escribí. ¿Qué sigue, güey? ¿Qué sigue, güey? Así, así, así. Y dice, apréndete las p***o. Ni las tuyas te sabes. Y ese tipo de palabras yo las sentía como dulce para mí, viniendo de quien venía, ¿no? La verdad, increíble. Ustedes lo platicaban de, oye, queremos el nombre de Bronco y vamos a luchar por este nombre. La compañía de izquierda, Sony, en ese tiempo nos hizo la propuesta de hacer un primer fila, cosa que nos entusiasmó mucho, pero nos dieron este ultimato. Un primer fila de Bronco tiene que salir como Bronco. Y la gente de la compañía de izquierda, la gente de Centrac, y entre los tres, de alguna manera, hablamos con los calforos, llegamos a un arreglo y lo recuperamos. De alguna manera, tal vez lo haya recuperado yo, porque cuando se ofreció que nos toca tanto cada quien para recuperarlo, ya cuando se trata de meterle la mano en la bolsa, hay veces que hay gente que tiene tiburones adentro de la bolsa, entonces yo metí la mano en la bolsa y estoy feliz de haberlo recuperado. Pero yo quiero hablar un poquito de tu etapa como solista. Échamela. ¿Cómo fue este cambio? Sin duda alguna, y yo realmente agradecido con eso, con vestirme de charro, con cantar con don Antonio Aguilar en mi primer disco en Garibaldi, y eso ha sido de las satisfacciones más importantes de mi vida. Empezaste esta entrevista diciendo que a ti te decían cuando empezaron que no podían decir que tenían novia, que estaban casados. ¿Cómo ha sido tu familia? Yo creo que el hecho de que en su momento no mínimo se mencionara, sí, efectivamente soy casado, pero el negarla totalmente, tú imagínate tú como esposa que sentirías, es muy duro. Y me siento muy agradecido con la vida, con la familia que tengo, con mis hijos, y esa mujer que siempre ha estado conmigo. Al menos eso en la serie sí me convenció de todo lo que hacía ella. A ella me encantaría eventualmente platicar con ella, aunque no saliera. Ni se te ocurra. ¿No le gusta? No, ni yo tampoco. ¡No le saques! Pero fíjate que a ella también le gusta mucho estar muy fuera de repetitivo. ¿Cómo le puede hacer? Hay mujeres muy mitoteras que quieran andar medio del mitote. Sin duda, pero pues a ti te funcionó de esta manera. Sí. ¿Cómo le hizo tu señora para que en el momento más fuerte de tu carrera haya logrado mantener este hogar? Porque no es fácil, Lupe. Yo creo que sufrió, pero fue muy inteligente y aguantó. Y aparte tenía algo a su favor, que realmente yo no estaba por ella por obligación, ni porque ella me conoció y fuimos novios cuando yo no era absolutamente nadie. Yo creo que hemos hecho una familia juntos, ya somos abuelos, estamos en otra etapa de nuestra vida y lo más difícil como relación ya pasó y lo más importante es que seguimos juntos. Pero estoy seguro de que sufrió mucho el verme besándome con modelos en los videos, aunque que yo le dijera que eso era una actuación, que le pagamos a la muchacha para que se atreve. ¿Tú crees que va a querer? Dame un beso a mí. Le pagamos, vieja. ¿No crees que era así nomás de gorra? ¿Cómo les ha ido en esta pandemia? Yo creo que como todo mundo hemos perdido amigos en el camino. Ha habido momentos y hubo momentos de mucha depresión, de mucha ansiedad, de miedo, de temor. Yo me refugiaba escribiendo, me dediqué a terminar en mi libro. Ustedes, Ramiro y tú, lucharon por bronco. Hoy por hoy ya no está Ramiro. ¿Tienes relación con él? No, no ninguna. Es muy complicado al respecto de que de repente te des cuenta de que no era como parecía que era la situación. El compadrasco, la amistad, ese cariño inviolable, esa admiración mutua que nos decíamos, cada rato, que realmente no fue así. Sin que haya sido así, también es una cicatriz muy profunda para mí. Obviamente no quiero entrar en detalles, pero así lo veo como una cicatriz. Algo que me pasó por ingenuo, por no darme cuenta realmente de lo que significa esto que es un negocio y que tienes que verlo como tal. Estoy muy tranquilo. En su momento lloré, me angustié, me deprimí, me pregunté de mil maneras por qué, cómo. No puede ser. Pero ya me doy cuenta que sí puede ser. Sigo mi camino. Qué delicia platicar contigo y te digo, ya llevo un rato aquí platicando y yo lo sigo voltando y digo, bueno, qué bronco, qué emoción. Vamos a ir a un contesto comercial y al regreso vamos a conocer a esta nueva generación. Estos nuevos broncos que sigue teniendo el bronco original. Bronco, aquí en Mimí Contigo. Ahorita regresamos. Nuevo León, municipio Marín, Rancho El Relincho, 2.30 de la tarde. Pues ya estamos aquí con el nuevo bronco, esta generación donde estamos los que tenemos experiencia porque yo también soy bronco. Claro, claro. Los traigo hasta la boca. Somos contemporáneos, tú y yo. Bueno, la verdad es que tú podrías ser mi papá, pero... Estamos aquí con esta nueva generación y ahora sí, preséntanos a los chamacos. Bueno, les quiero presentar a los muchachos. Por este lado tenemos a René, René el Potro Esparza, que es el bajista de bronco y de las nuevas voces de bronco. Aquí tenemos la guitarra de bronco, el productor de bronco y también de las voces nuevas de un servidor. Acá por aquel lado tenemos a Arsenio, levántale la mano Arsenio, teclados y acordeón. Y tenemos acá en la batería mi querido Javier Cantú Javo. ¿Cómo es trabajar con papá? Es un papá muy apapachador, realmente es alguien que disfruta mucho lo que hace y nos lo transmite a nosotros. ¿Ustedes sí cantaban desde chiquillos? Jugábamos a hacer un grupo, poníamos la grabación de algún cassette o algún disco de bronco, volteamos las tinas y jugábamos a que era la batería, las escobas a que eran las guitarras y a jugar a que éramos bronco. Yo creo que él tiene mucho la culpa de que nos haya gustado esto porque el verlo, el crecer, viéndolo a él como ídolo musical, porque realmente él no quería, él no quería que nos dedicáramos a esto en un principio. ¿Cómo va a querer si es bien complicado? Sabe, él sabe lo difícil que es esta carrera y estamos agradecidos con la vida y el destino de poder vivir esta hermosa etapa. Ustedes, chavos, lo pasamos para este lado, ¿empezaron como trotamundos? Tenemos 17 años, 16 por allá algunos. Ya empezamos, grabamos y empezamos la gira con bronco. Abriendo los conciertos de bronco. Abriendo los conciertos de bronco, sí es. ¿Y se imaginaron alguna vez, Javi, que iban a ser ustedes bronco? A mí me tocó de niño una experiencia que en el kinder me tocó interpretar en un bailable, un festival, ahí una canción de bronco, el chéreo y el chocolate. Y pues la verdad cuando nos dijeron que nos sumáramos para bronco, pues fue algo muy, pues de no creerse, ¿no? Pero es algo que ahorita estamos disfrutando bastante. ¿Qué aprendes tú de ellos? Porque los chavos nos enseñan cosas todos los días. Mucho, mimi, porque te explico esto. Normalmente el músico viejo que ya escribió una historia no permite por ningún motivo que otros mozalbetes vengan a decirte cómo se hacen las cosas. En el caso mío no es así. Yo estoy consciente que estamos en otros tiempos, que hay otro público joven aquí y me dejo llevar y he aprendido muchas cosas de ellos. Hoy te confieso, yo soy un integrante más. Tal vez soy el jefe por jerarquía, por la edad, que no soy muy grande tampoco. Obvio, ¿no? Somos escadas de la edad. Obvio. Y luego... Déjame darle un microponazo. ¡Claro que no! Y luego, este... Hoy yo, por las primeras cosas que empezaron a hacer ellos y que me la compartían a mí, mira papá, ¿cómo ves la canción esta? Esto sí, sí. Me gusta, va. Y ahora realmente ya nomás me lo comentan, me lo comparten para que yo le dé el ok. De repente los chavos como que, ay, estoy cansado y ya no quiero. Y acá aguanta un piano y aguanta vara. Ustedes de verdad los cansa, ¿verdad? Él en ningún momento, en toda su carrera de música, ha parado de hacer música. Jamás. Jamás ha tenido que el año sabático ni nada de esas cosas. No sabemos lo que es eso. Pero él jamás se ha detenido y yo creo que ese es el gran ejemplo que hemos tenido de él. ¿Cuáles serían los sueños que pueden tener ustedes como integrantes de Bronco? ¿Qué les gustaría hacer sabiendo la historia de este grupo? Leyenda viviente, leyenda viviente. Eres una leyenda viviente. Ya cuando te empiezan a decir, ya cuando te empiezan a decir leyenda viviente, ya vale. Ay, te encargo que no me... Lupe, Lupe, nada más, leyenda. No leyenda viviente. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? ¿Qué sueño tienen como Bronco? Bueno, como Bronco queremos seguir haciendo música nueva, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita hoy en día y que la música de Bronco sigue de generación en generación. Pues yo los veo bien integrados a los cuatro. Yo siento que tenemos un Bronco más vivo, con buena interacción con la gente. Allí mis compañeros eran muy... Yo era el que tenía que hacer todo. Voces arriba y abajo y arriba y abajo. Andaba como loco yo. Porque ellos no llegaban a las notas de arriba y yo para arriba y la otra vez a la de normal. Siempre yo mismo. Teníamos pocos recursos en ese aspecto. Aunque la gente nos amaba como fuera. Y en este caso, pues es un Bronco más vivo, más dinámico en un escenario. Ni por equivocación, como antes. Entonces, los muchachos, yo desde que entraron les dije, la primera regla, la sonrisa, tiene que estar como una estampilla ahí. Tienen que estar felices de que les gusta lo que están haciendo. Esa es la primera regla. Suceda algo que suceda, haya mucha gente, poca gente que les valga. Así tiene que ser así. Demostrar que realmente se ama lo que se hace. Y obviamente, pues, tener más interacción. Obviamente, no se compara con ese Bronco que nos tocó vivir. A nosotros nos ha cambiado mucho. Bueno, a ti más porque tú empezaste 500 años antes que yo. Pero... No digas, papá. Eh, eh, déjame... Eh, eh, cuidado con lo que vas a decir. Les quiero presentar a Mimi. Yo creo que ustedes no saben. Si no sabían de Mosedades, es de las flans. Pero Mosedades eran mis abuelitos. ¿Qué te pasa? Es de un grupo que llamaban las flans, ¿se acuerdan? ¿A poco decirle a eso no iba a mencionar? Pero Mosedades, hasta que veas. ¿Ya viste que te sorprendieron? Bueno. Esto quería ser porque luciste en frente de mí y no lo consiguió. ¿Cómo te ha ido con las redes sociales? Porque eso sí, a nosotros no nos tocó. Si te pones... Me acabas de decir que tienes un chorro de seguidores en TikTok, ¿verdad? Voy a tener seis cuando tú me sigas ya. De verdad, tengo cinco, cabrón. Que sigan a Lupe porque si no se sienten... No se engancho, me siento muy solo, cabrón. Oye, fíjate que increíble que tienes... Sí, tengo cinco. ¿Con la cara le habría abierto? Pues hace muy poquito, pero tengo dos publicaciones. No hay o qué publicar ahí. ¿Ahorita un baile de TikTok? No, nada de eso. Hay que hacer un baile tiktokero por piedad. Sí, hombre, hay que hacer eso. Yo manejo mi propio Instagram, arroba broncolupe, para que me sigan. Me siento muy solo. Ahí les encargo. ¿Cómo se sienta solo este muchacho? Obviamente tiene su otro lado. En redes sociales, ahí todo el mundo se siente con la autoridad de ofenderte, de criticar tu trabajo, hasta de querer producirte. ¿Por qué no graban estas? ¿Qué es la que graban? No sirvió, no está buena. Ese tipo de cosas. Yo en lo personal, por salud mental, yo casi nunca leo comentarios. Porque podrás tener mil comentarios buenos y uno malo. Con ese tienes. Se siente bien. Yo, yo. A lo mejor yo soy muy débil en esa cuestión. Yo también. Pero realmente agradezco a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Oigan, y así como cuando tú empezaste que les decían que no dijeran que estaban casados, ¿ustedes sí pueden decir cuál es su estatus amoroso, chavos? ¿Estás casado? ¿Y eres mandilón? Sí. ¿Eres súper mandilonzón? Sí, sí, es lo que debe de ser para estar bien todos. ¿Hace cuánto estás casado? Esposa feliz, hombre feliz. ¿Verdad? Es lo que yo digo. Mandilones, mandilones tienen que ser. ¿Cuánto tienes casado? Yo 10 años. Oiga, ¿y quién tocó en su boda? Fíjese, tocó un grupo que se llama Bronco. ¿En serio? Aquí ves como ya tenemos una relación. ¿En serio? ¿Y les cobraste caro en este entonces? Más o menos, no tanto, porque eran conocidos. Era raza, era verdad. Era todo venus, bebe. ¿Por qué están bajando mis sueños? Gracias, aquí hay papá. Por mi corazón. Qué padre. ¿Y usted, joven, de las redes? También casado. ¿También casado hace cuánto? Tres años. Hombre, si me lo pusiste bien difícil. Ah, tres años. Tres años. ¿Y usted está casado, joven? No, como soltero. No, no se crea. No, sí, estamos bien casados. ¿Cuánto tienes tú de casado? Híjole. ¡Ay, me encanta! A ver, mi hija tiene como nueve años, nueve años de casado. ¿Como nueve años? ¿Qué onda con tu creatura? Que tengo una hija de ocho, nueve. Más o menos. Me voy a fallar ahí a las cuentas. ¿Y usted, joven, guapo, que interactúa con las muchachas? Trece años de casado. Oiga, pues, ¿se casaron bien chavos estos? Yo también. ¿Cuál es tu aniversario de casado? Y no me preguntes cuántos años. No, no puedo fallar. Ok. No se me puede olvidar. ¿Cuándo fue cuando fue la... Las torres gemelas. Las torres gemelas, once de septiembre. Sí, sí, es el aniversario. ¿Cuántos años tienes de casado? Exacto. Ah, caray. Ah, no, ahora sí, dímelo. ¿Qué es? ¿38? 38. 38, mira. ¿Qué más viene para Bronco? Cuéntenme, chavos, ¿qué viene? Bueno, pues ahorita estamos promoviendo nuestro más reciente disco, Bienvenida a la Vida. Es la producción nueva que traemos. Al igual estamos haciendo el tour de Bronco, Bienvenida a la Vida, tanto en México como Estados Unidos. Cada vez que termino estas charlas, yo pregunto a mi invitado que me digan una virtud, un defecto y qué te gustaría que dijera en tu epitafio. Me lo van a decir ustedes dos, un defecto de papá y ustedes me van a decir una virtud de Lupe. Diría que la puntualidad, que él es muy puntual y si uno llega un minuto tarde es como que no, espérame, te estamos esperando. Sí, pero el defecto es de ustedes, ese es de ustedes, no de él. Pero no, no. A ver, y ustedes díganme una virtud de Lupe. Su gran corazón. Y que es un, la honra su honestidad. Y ahora sí, mi querido Lupe, ¿qué diría tu epitafio y no me digas que leyenda viviente y no me vuelvas a chorear? Por favor, dímelo en serio. Yo no sé por qué te piden el epitafio, como que sientan que se van a acostar o qué raro. Que no, el epitafio, ¿qué diría tu legado? Epitafio, ¿dónde va esa ch... En la tumba, ya cuando estés bien muertito, pues ya, ya, bien muertito. Ya estás acostado. Yo pondría en un epitafio, aquí ya sé, un indio muy mexicano que vivió la vida a plenitud, de punta a punta y que llevó su música y sus letras a todo el mundo. Y que se portó bastante bien, ¿o no? ¿Verdad? Claro, muy bien. Gracias, gracias por abrir la puerta de tu familia, porque aquí está tu familia, aquí está tu trabajo. Todo el tiempo que has dedicado ha rendido frutos. Y aunque seas una leyenda viviente, yo sigo nerviosa y emocionada porque soy fan, fíjate, y ahora soy fan de estos. Y así que necesito como la ven, es fan de los otros. Gracias, abroco, aplauso enorme. Y les tengo noticias, chicos, los cinco, van a bailar conmigo. ¿Ok? Así que ahorita, cállate, ahorita vamos a bailar. Una gran experiencia convivir con Mimi, de verdad, una gran cantante, una gran artista y una superconductora divertida, naturalita, la verdad, nos la pasamos fantástico, nos reímos como nunca, como enano, disfrutamos muchísimo, platicamos de todo y estoy seguro que tú también lo vas a disfrutar, así como nosotros los broncos, ¿ok? ¿Quién dijo yo? Lo que nunca fue tuyo. Pues ya me voy y me voy triste y me voy triste porque yo quiero muchísimo a Lupe, quiero muchísimo lo que él representa, esta historia de éxito, de superación, pero sobre todo de resistencia, así que nos da un gran ejemplo todos los días. ¿Te vas conmigo o qué? ¿Sí te vas conmigo? Me encantan los caballos, así que pues, padrísima esta historia de Lupe Esparza y Bronco, la nueva generación de Bronco. Gracias, felices fiestas, nos vemos pronto. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Gracias.